Modélame así de amor a tu mejor pose 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 Víbetelo así de amor a tu mejor pose 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 Modelame así de manera tu mejor, pose 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 Ven y montate en el pony, en el pony Parece un estripe en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony Voy a pasar la pony, en la máquina se monta Vuelvo y se desmonta, si cabellaki Tú eres la yoki, en la máquina se monta Vuelvo y se desmonta, si cabellaki Tú eres la yoki, y aquí tú eres el hondel Lo quiero ver, te pones onzi Lo quiero ver, tú dices que se rebota Lo quiero ver, ya no te hago un saco él Quiero tocar y no ver, y montate en el tubo O viste Oviste DJ Cisterlán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!